Quiero que la institución del gobernador sea algo que me sirva a respetar. Quiero que lo que ha pasado en el último tiempo en la ONU, que hay gente para confrontar al gobernador, y ahora confrontar también a la responsabilidad. Las cosas así no están buenas, porque en un país de manera linda es algo que hay que evitar para que el gobernador sea importante, y me sirva a respetar. Nosotros estamos preocupados por la institución del gobernador. Nosotros estamos defendiendo el gobernador para personas, para el instituto, lo que representan como representantes del reino para Aruba, y la cabeza del gobierno, se tiene que respetar. No importa quién se está ahí, en el caso de que está el señor Freddy Finiola, que tiene que apreciar su excelencia, pero la institución de un mes, en seis meses lo voy a respetar. Para nosotros, la importancia no está poniendo la persona, pero sí la función de la institución del gobernador de Aruba. Me sirva algo más temprano, alejaré a la gente fuera de adelante, para que me sirva un coche que me sirva a pasar, en la oficina, y que me sirva a poder escalar de una forma como ahora que nos está en el momento. Me sirva a esperar que esto no pase nunca más. Esto es algo que no está de paz para el pueblo de Aruba, pero no está algo que está de nuestra cultura. Seguro que no. Me sirva, me sirva, me sirva a esperar, me sirva a la autoridad, también el gobierno, el gobernador, para evitar esa idea del futuro. Me sirva de acuerdo que no, con lo que está haciendo, pero me sirva como tengo que respetar al gobernador. Bueno, me sirva a bajar, pero me sirva a la tópica que no me sirva a pasar. Seguro, seguro. Me sirva.